Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito Chicos, el día de hoy estamos con algo que puede ser, puede ser peligroso ¿En serio? Y es que bueno, ustedes no lo saben, pero mi novia Romina es muy fan de Donato Así es, el Donato que todos ustedes conocen Es un papucho Así que ahora que estamos verificados, se me ocurrió poner la prueba con él chicos ¡No lo hagas, Goku! Romina ya sabe que yo he hablado con Yankee y Héctorino, que son muy pero muy amigos de él Cierto Así que le envié esta foto aquí a Romina para que creyera que ya estaba hablando con Donato Y que le prestaré mi cuenta ¡Uy sí, ya está muy creíble! Obviamente no es real, esa foto la edité yo ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, volviendo al tema chicos Solo me faltaría cambiarme el nombre a de Donato para concluir con esto y empezar con la broma Así que, ok, vamos a tocar por aquí chicos y vamos a ver si me permite cambiarme el nombre ¡No creo! Tengo uno por aquí, este es el que él usa Le puse un espacio para ver si así me deja usarlo chicos Pero no creo porque este nombre debe ser muy usado ¡Y lo dejó! Ok chicos, ya somos de Donato ¡Ja, ja, 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 ja! No digas mamadas, Mary Wayne ¡Ja, ja, 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 ja! Así que ahora lo siguiente, hay que armar un outfit que sea creíble amigos, algo que use él Así que denme un momentito Medio segundo después Listo chicos, me puse esta ropa que vi a Donato usar en uno de sus últimos videos Así que ahora solamente queda esperar chicos Yo ya le dije a Romina que Donato iba a estar en la cuenta, que no lo molestara, que lo dejase grabar tranquilo A ver, pero antes que nada también vamos a cambiar esto de aquí chicos Vamos a poner Donato está aquí Aquí estoy Ahora sí, solo resta esperar chicos Espero que Romina no me desilusione Porque si no, sería muy duro para mí Pero ok, ok Todavía no es momento de estar triste chicos Como pueden ver, ella aún no está conectada Así que hay que esperar Mientras tanto chicos, todos dejen un buen like a este video Y suscríbanse al canal si aún no están suscritos Por favor Ok chicos, aquí en mi país ya son las 2 y algo de la tarde Es la hora que más o menos Romina siempre se conecta Bueno, esto se pone interesante Así que vamos a estar atentos Vamos a poner en dúo chicos Y nada, simplemente esperar para ver qué hace al entrar y vea que tiene a Donato de sus amigos A ver si sí lo deja en paz o de una le pide para jugar o lo que sea amigos No sé, yo creo que sí me va a ser el caso, eh Uy, sí, claro Ok chicos, entró A ver, no creo que lo invite de una ni nada por el Ojito No me lo creo No pensé que lo iba a invitar así de una Va, la aceptamos, la aceptamos ¿Donato sos vos? A ver, acaba de preguntar si soy Donato Vamos a ponerle que sí Sí Crick Ok, a ver qué nos dice Ay, soy tu fan Te amo, te amo Ey, ni a mí me dice eso Ey, ¿qué te parece si jugamos una partida? Lo está invitando a una partida Y eso que le dije que no lo hiciera Me estoy poniendo nervioso Ok chicos, llegó el momento de poner la prueba Vamos a hacer algo para ver si me tiene en cuenta a mí, va Vamos a decirle lo siguiente Ok, pero ¿y tu novio? A ver qué nos dice chicos No sé Pero jugamos solos ¿Cómo? Vamos a decirle lo siguiente Es que justo estoy por grabar A ver qué me dice amigos Ah, dale Una partidita Una sola Soy tu fan número uno Ok chicos Se nota que sí quieres jugar con él Así que vamos a hacer lo siguiente Solo con una condición Sí, sí, ¿cuál? Jugamos una partidita Y si hago más kills Me das tu número Ok chicos No creo que se lo quiera dar, ¿eh? Sí, está bien ¿Saben qué? Vamos a jugar esa partida chicos Y en cuanto nos pase su número Se lo filtramos por infiel Sí señor Así que vamos a decirle lo siguiente Perfecto, ¿estás lista? Sí, sí, iniciar Perfecto Ok chicos, aquí estamos Estuvo todo el rato Haciéndome corazones En la isla de espera Así que ok Ahorita vamos a pasarle a ella el mando Para que elija dónde caer ¿Dónde preferís caer? Ya, como veo que no estás hablando Voy a elegir acá Espero te guste Ojito, qué considerada amigos A mí nunca me pregunta eso Ahorita vamos a tratar De hacer más kills Que ella Para ver si es cierto Que nos da su número Chicos, a ver Yo no creo que ella Sea capaz de eso, ¿eh? Ay, chaval Yo no creo que ella Sea capaz de eso amigos Eso ya lo veremos Vamos a lutear rápido A ver, por acá había caído gente ¿Eh? Ojito Ok, tengo unas caras Ya maté a uno Ok, ya mató a uno No A ver Había más gente por acá, ¿eh? Ok Piso uno Buenísima Ok, tenemos una kill, chicos Ahí le vamos empatando Vamos a rematar rápido Listo Rematamos rápido, chicos Para que no nos saque ventaja A ver, hay que hacer más kills En cuanto se atreva a pasarnos Su número, chicos Les juro que puede ser el fin Ya lo oyeron Tengo que pararme duro, ¿eh, chicos? Lo que... Ay, chicos Algo que no había notado Voy a tener que ponerme Preciso en mira A ver Ok Preciso en mira, chicos Soy malísimo Pero por las dudas que ya nos expecté Sabe que Donato usa Preciso Así que tenemos que hacer lo mismo Eso es verdad Eso es verdad Amigos No sé qué hacer No sé usar Preciso en mira Espero que, no sé Que el nombre de Donato me dé suerte, amigos Y poder usarlo bien, ¿eh? Ja, sí Como si esas cosas pasaran ¿Alguien disparó? Ok Sí, sí Están en la casa A ver, amigos Lo vi, lo vi ¡Uy! ¡No! Qué preciso, amigos Este muchacho me llena de orgullo A ver, chicos Romina tiene gente ahí Se le den los pasos A ver, yo creo que hay que ir a ayudarla, ¿eh? Ok, está tocado Está tocado Está tocado Ok, ella no me escucha No Ya, me robó la kill, amigos Tiene tres kill Creo que yo solamente tengo dos Ey, ¿cuántas kill vas? Creo que te voy ganando Yo tengo tres Oh, rayos A ver, tiene tres kill De momento no ha hecho ninguna más Así que la podemos pasar fácilmente Y tengo gente acá Uy, buenísima Atrás, atrás Uy, buenísima Uy, menos mal Me cargué a estos dos, amigos No, me pasaste Bueno, mejor Así te di mi número A ver, a ver ¿Qué pasó? Tengo una idea A ver, ¿qué dice? Si yo hago más kill que vos Me pasaste un número ¿Qué? Ojito Eso es un sí Ok, no, no, chicos No pueden hacerme esto a mí Ya no importa, chicos Quizás sepas que soy yo Y me estás jugando una broma, ¿eh? Ey, me encantó tu vida Que subiste Me los miro a todos Ok, no, chicos Sí cree que soy Donato Muy linda tu nueva casa Ok, ni yo sabía que Donato Tenía una nueva casa ¿Me podrías invitar, eh? ¿Es para qué? Se está pasando, eh Tenemos uno arriba, eh Ok, no, es cierto Que estoy con precisos Mira No, va a ser súper difícil, ¿eh, amigos? Pómpale bien Ok Uy, ¿y ese tiro cómo? ¿Qué? ¡Qué pro! A ver, Romina me dejó solo, amigos Me dejó solo, Romina Tenga luz Tenemos uno acá ¿Qué dijo? Ok, chicos Cuidado, cuidado Cuidado que subo No sé por dónde está, ¿eh? Nos curamos rápido Y solamente quedan 16 con vida A ver ¡Vaís, amiga! ¡Te agujete! No, me tumbó, carajo Carajo, carajo, carajo ¿Dónde está, Romina? Ya está Dispara, dispara Lo está curando No, 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 no Buenísima Buenísima, buenísima Ya te cura, tranquila ¿Ves que si hacemos buen dúo? Tomá, tengo paredes Ya basta De estupideces Vení, tengo para abrir el arsenal Apurate, te dejo lutear a vos primero Amigos, está siendo demasiado amable Ya basta, ya basta, por favor Ok, me está dejando entrar a lutear primero, chicos Ojito con eso, ¿eh? A ver Nos llevamos todos, amigos Y yo creo que estamos bien, ¿eh? Va No hay nada más aquí que quiera Así que Perfecto, vamos ¡Ay, gente! Ok, amigos A ver, preciso Loje, loje Ok, buenísima No, chicos Esto ha sido todo un reto para mí, ¿eh? Jugando con preciso Ok, lo tenemos ahí, chicos Hay más gente No Tranquilo, te salvo Ok, amigos Sí que Romina Está bien atenta curarme, ¿eh? Está bien atenta curarme, chicos No me la creo No me la creo A ver Sí Voy a poner esa pared por aquí Ok, creo que la dejé trancada La bugeé, chicos La bugeé Bueno, me voy Ok, me voy, me voy, chicos ¡Ayúdame! No, me tumbó Carajo, carajo A ver, chicos ¿Qué hace Romina? Ok, tiene cinco kills No creo que resuelva, ¿eh, chicos? A ver Carajo, no, 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 no Ok, creo que ya valió Ok, chicos Si la matan Se viene la hora de la verdad Se viene la hora de la verdad ¡No! Ok, se la cargaron Salimos rápido A ver Si no me equivoco Hicimos cinco kills cada una, chicos Cinco cada una A ver, ¿qué dice? Ojita Hicimos las mismas ¡No! Ey, hicimos las mismas kills Pero igual te voy a pasar mi número Chicos Quería pasarle su número a toda costa Esto ya no es divertido Es triste Voy a hablar Romina, ¿qué estás por hacer? Amor, ¿sos vos? Sí, lo escuché todo ¿En serio? No, chicos No me las creo Supongo que hasta aquí el video de hoy, amigos Espero se hayan entretenido Adiós